Tenemos un enlace telefónico con Fidel Pintado, él es director del programa social País del Midis. Lo que pasa es que se han entregado 15 toneladas de ayuda humanitaria a los damnificados del huaico que cayó en Ayacucho. Tenemos ya al señor Fidel Pintado. Bien, señor Pintado, buenas noches. Bueno, buenos días, perdón. Jorge, muy buenos días, muchas gracias por permitirnos llegar a la gente a través de su programa. Muchísimas gracias. Debo entender que usted tiene un reporte exacto, primero, de qué cosa sucedió en el huaico que cayó en estos lugares de Ayacucho, qué cosa se afectó, si hay daños personales, daños materiales, y claro, luego vamos a hablar un poco de la reacción que han tenido ustedes. ¿Cuáles han sido los hechos? Bien, Jorge, el día 24 de enero a las 4 y media de la tarde, en las comunidades de Huancahuancas, Equeño y Huataca, del distrito de Marcadamba, provincia de Paucar del Sarasara, se vio afectado por la caída de huaicos y la activación de quebradas en la zona, que afectaron a nueve familias damnificadas, 174 personas afectadas, dos personas fallecidas, de las cuales lamentamos desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la pérdida de estas vidas de la señora Isabel Aguirre y la señora Teodora Benítez, y desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por encargo de la Presidenta de la República, nuestro ministro, Julio del Martín, viajó justamente el día viernes a la zona para verificar la afectación, pero además también los trabajos que se venían realizando. Bien, debemos entender que el ministro ha llevado una ayuda en modo de alimentos, y seguramente también abrigos y otros enseres, pero ¿cómo va el tema de la recuperación de algunas vías que hayan podido ser afectadas, o la recuperación de los propios terrenos, de los propios predios, porque obviamente si ha afectado familias es porque ha afectado predios, ¿cómo va la recuperación de eso? ¿Hay maquinaria? ¿Hay personal? ¿Qué se ha tomado en cuenta para esa recuperación? Jorge, en principio permítame señalar que durante la visita de nuestro ministro Julio del Martín, se llevaron 15 toneladas de frazadas, colchones y alimentos también, que han sido entregados al alcalde distrital de Marca Bamba, y va a continuar llegando la ayuda, pero además también el ministro de Desarrollo e Inclusión Social verificó los trabajos que se venían haciendo. Efectivamente, se ha trabajado durante los días inmediatamente posteriores a la tragedia, la recuperar la transitabilidad. Han habido maquinarias retroexcavadoras del Ministerio de Vivienda, del gobierno regional, y también de una empresa minera que han trabajado y han rehabilitado las vías. Esas mismas maquinarias, Jorge, son las que ahora están en los distritos de Huancahuanca, Sequeyo y Huataca, también, con el ánimo de reestablecer el agua potable y el agua de regadío que también han sido afectados en la zona. Bien, entiendo que el ministro de Martini ha tenido una coordinación, no solamente con el alcalde provincial de Pauca de Sarasara, sino también con el gobernador Oscorima de Ayacucho. Esta coordinación, digamos, ya se venía dando desde antes, es una comunicación nueva, y en todo caso, ¿qué panorama podría abrir esta coordinación para poder reaccionar más rápido ante eventos como estos? Jorge, hay que señalar que nuestro ministro ha sido encargado por la presidencia de la República para coordinar toda la respuesta inmediata en la región Ayacucho. Así que las coordinaciones se han dado desde el primer momento con el gobernador regional y también con INDECI, que es justamente quien ha llevado, ha conducido la ayuda humanitaria que se ha dado. Justamente, estas coordinaciones son las que han permitido que ahora hayan maquinarias del gobierno regional y que hayan además funcionarios del gobierno regional apostados en las comunidades afectadas, tanto de vivienda, de transporte y también de la dirección regional de salud. ¿Se ha planeado poder resarcir de alguna manera material a las nueve familias damnificadas, ya que incluso hay dos fallecidos? ¿Se ha planificado o se está pensando resarcirlos de alguna manera o ya va a ser una coordinación que se va a hacer con la gobernación para poder de repente reconstruir sus viviendas o lo que pueda corresponder? Justamente la dirección regional de Ayacucho es la que se está encargando de hacer la evaluación de los daños de estas nueve familias afectadas que han visto totalmente inhabitables sus viviendas por el lodo, el barro que ha caído sobre ellas y efectivamente va a haber un proceso en el cual con la identificación y además con la reubicación de las viviendas se va a proceder a este planteamiento que se nos hace. Pero además hay que decir, Jorge, que en cuanto a los niños huérfanos de las personas fallecidas desde el programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social vamos a gestionar las pensiones de orfandad que otorga el Ministerio de la Mujer frente a estas situaciones. Correcto. Y es necesario también conocer, porque naturalmente los huaycos, si bien no es un hecho que pueda uno tener un conocimiento exacto de dónde van a suceder, van a suceder. Las lluvias continúan, estamos recién comenzando la parte más grave de este proceso de lluvias y huaycos. ¿Qué se está haciendo? Vamos a hablar puntualmente de Ayacucho en esta coordinación del Ministro de Martini para poder reaccionar rápido ante estas situaciones. Se han instalado puntos de avanzada en las provincias del Ministro, han dejado algún funcionario a cargo en cada una de las provincias para tener una coordinación directa, ¿se está llevando material a alguna base aérea o a la región como para poder tener una respuesta más inmediata y no necesariamente tener que voltear siempre hacia Lima? Jorge, actualmente, actualmente, el día de hoy, hay funcionarios tanto del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Vivienda, del mismo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con sus programas sociales que están atendiendo a las personas y también de las direcciones regionales del gobierno regional de Ayacucho. O sea, están trabajando en la zona. Y además, no olvidemos que las zonas afectadas aquí en la provincia de Pauca, del Sarasara, han sido declaradas en estado de emergencia, lo cual facilitará una mayor y una mejor respuesta en cuanto a la utilización de los recursos. ¿Qué es lo que se ha hecho en la provincia de Pauca? También algunos ministros han sido agredidos verbalmente en algunos lugares donde han visitado. ¿La visita del ministro de Martini ha tenido algún incidente, ha tenido algún hecho similar que tengamos que mencionar o ha sido una visita en el marco, digamos, de la cordialidad y de la normalidad que una visita de un ministro debería tener, ¿no? Jorge, la población de las comunidades afectadas y en realidad de los nueve distritos de Pauca, del Sarasara, ha sido con mucha expectativa para con nuestro ministro Julio de Martini. Yo voy a permitirme contar que la visita del ministro estaba programada para el día jueves y, de hecho, él viajó a Ayacucho el día jueves y por problemas climatológicos no pudo viajar a la zona y la gente lo está esperando con mucha expectativa. Y el día viernes, que por su persistencia pudo viajar a través de Arequipa, la gente lo ha recibido con todo el calor que merece, pero además con mucha expectativa y porque además la visita del ministro implica la continuidad de las coordinaciones con los alcaldes distritales y la provincia de Sarasara para también hacer seguimiento a los proyectos y a las ciudades que tienen pendientes en los diversos sectores. Así que ha estado exento de todo tipo de situaciones como las que usted señala. Bien. Eso es bueno porque indica que cuando un ministro puede reaccionar rápido, está en el terreno donde tiene que estar, entonces la ciudadanía lo comprende. Y si bien hay un reclamo, que es justo, también debemos mencionar que este reclamo jamás debe ir a modo de ningún tipo de agresión física, es algo que se rechaza de plano y tampoco, por supuesto, lleno de insultos, agravios o epítetos. Es natural que cuando uno ve una autoridad sienta alguna reacción, sobre todo cuando tenemos un gobierno central que no goza de una gran popularidad, pero eso no indica violencia. Podemos reclamar, podemos pedir una cita, si el ministro está ahí seguramente va a tener los tiempos necesarios para escuchar, pero no deberíamos ir a un acto violento. En este momento, ¿el ministro todavía continúa en Ayacucho o ya se encuentra en Lima dispuesto para sus actividades? No, él ya retornó el día viernes, está en las actividades que le corresponden, pero hay el compromiso de parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para continuar trabajando con los alcaldes. La próxima semana va a haber una reunión con los alcaldes de la provincia de Pauca del Zarazara, justamente para continuar con todo lo que se ha venido conversando en el transcurso de la semana pasada. Bien, bien, muchas gracias por atendernos, Fidel, y bueno, estemos en contacto para una nueva oportunidad, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Bien, nos acompañó Fidel Pintado, él es director del programa social País del Midis. ¡Gracias! ¡Gracias!